Música ¿Alguna vez te has preguntado como logra Gabo estas hazañas? Ay pinche, ay cabrón ahora si me dio ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué frase! ¡No! ¡No te lo haces ahí! ¡No! ¡Ayúdame! Ehm, perdón Esos clips no eran ¡Oh la puta madre! ¡Oh! ¡Ay cabrón! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Oh! ¡Sí! Tal vez no sea un jugador de nivel máximo, pero sin duda cuenta con un equipo simplemente genial, pero ¿quién mejor que él para que nos cuente con qué PC Gamer juega? Y miren nada más este monstruo, miren nada, mira así, para ustedes ¡Ahí está papá! ¡Qué preciosura es esa! Me la hizo el Spartan, el Spartan Geek, para que ustedes si quieren una más o menos así, pues la escriban ahí en redes sociales, Twitter ahí está el mail para que ustedes le pidan una cotización y pues vean qué tal ¿no? Si ustedes se están preguntando esto es Intel i7 7700 GTX 1060 de 6 GB 16 GB de RAM y DDR4 120 GB de SSD y 1 TB de disco duro una tarjeta Z170 y obviamente el disipador Cooler Master y una fuente de 600 W Oye, ¿y eso qué hace o qué? Ni puta idea, pero el pinche Spartan me la ensartó y jala bien jala bien El monitor es un ASUS Gamer de 22 pulgadas eso sí sé que es esto es el monitor y los headsets son Raven 7.1 a mí me gustan la gente me critica mucho tiene aquí este micrófono que la neta, la neta que entre nosotros no es tan bueno tenemos que comprar este la neta está chido, es un rodé es rodé este, muy chido nada más que le quité la marquilla ahí no, pero el headset a mí me gusta cambia de color hay muchos que me han criticado a mí me gusta ahí está, azulito wey moradito, mira nada más moradito y tú estás acá y no manches, parece que estás en el pinche espacio wey que estás en Six Flags wey y la neta se escucha chido y el mouse que yo dije no mames ¿por qué chingados yo no puedo jugar Fortnite con el mouse y también con el teclado no? dije wey, pues ya me empecé a fijar y pues tenían botones todos y yo tenía uno, no normal pero sí uno de gaming que no tenía botones entonces dije wey, me voy a comprar este wey que es un Razer Naga X dije wey, no mames, está bien cabrón y ya lo configure y todo no sé jugar con mouse y con teclado pero pues ya me defiendo en el Fortnite nada más les dije que tengo este para que ustedes sepan porque no lo uso en ningún otro juego la neta está chido si ustedes son de los que juegan con teclado y con mouse la neta es que está chido este si rifa, yo soy estúpido pero ustedes seguramente no y miren este teclado también es Cooler Master apágale ahí porfa, miren nada más que chulada papá también trae la luz ni de puta madre el uso tampoco pero se ve bien chingón pues la neta está buenísima está bastante, bastante chida la puedes obviamente alzar tiene como estos cojines acá atrás que tú los puedes poner pues donde quieras de tu espaldita preciosa para que no estés ahí sufriendo de los dolores de estar así o estar acá puedes estar muy, muy, muy cómodo puedes estar recostado miren nada más papá ahí uy ya ven que uno siempre está juega y juega así ¿no? depende del juego, depende de lo que hagas yo soy el master del Fortnite ¿no? no sé por qué no me invitaron al torneo seguro me tiene miedo está bastante buena esta sillita ¿eh? y me la mandaron mis amigos de EWIN miren nada más papá miren chulada chulada miren nada más las ruedas o sea podrían ser así totalmente negras pero tienen como un detalle que se ve cool o sea claro que vas a estar streameando y no se van a ver las ruedas pero tú en tu casa vas a tener una muy bonita silla está bastante, bastante cool miren nada más aquí tienen pues todos los movimientos que puede hacer ¿no? para bloquear para hacer el free ¿no? para hacerla más para arriba más para abajo para donde tú quieras y luego acá en esta palanca con esta palanca pues ya haces todo el rollo de hacerla totalmente hacia atrás miren nada más la haces acá así y ¡fum! vale ¿no? puedes vender tu cama y te consigues una de estas y listo estos cojincitos están muy muy cómodos y miren tiene como este resorte que tú pues lo puedes acomodar depende de si la quieres más como en el en la nuca más en la cabeza y este otro cojín que está bastante grande lo puedes subir y ya tienes como para la espalda y poner aquí la cabeza en medio de los dos o a lo mejor hasta abajo y aquí pones todo toda la espalda baja que cuando llevas siete horas dándole duro si neta te cansa y debes de tener uno de estos porque si no la espalda ¡Adiós! además está chido porque a lo mejor traes el teclado ¿no? estás acá jugando pero a lo mejor está acá abajo entonces obviamente pues sí puedes bajar la silla ¿sí? pero imaginemos que esto está más abajo aún entonces los descansabrazos los puedes bajar o subir ¿no? y ya pa 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 o no te estorba porque a lo mejor estás acá dándole duro y estás dándole al fornite así ¡Uy! ahí viene ¿no? y con pinche mouse así entonces puedes bajarlos puedes subirlos y puedes descansar los brazos o no descansarlos según lo que tú creas eso lo hace una silla pues que puede hacer para muchas cosas ¡Ay! papá que diferencia miren vean lo que tenía antes la neta ¿no? o sea que se ve la pinche diferencia luego luego así de pura vista es como que da el gatazo pero pero la chafa ¿no? es como que la chafa pues como para iniciarle ¿no? pero miren miren que comparación ¡Ay! papá miren miren ya puedo estar así todo para que vean como no estoy tan manco voy a jugar escuadrón y no voy a llenar el mío yo solo contra escuadrón van a ver van a ver como me va papá vayan van a ver van a ver y con control lo hago para darles ventaja claro que puedo hacer la captura pero lo que voy a hacer es que vean como es que lo hago el tutorial para hacer una rata ¿no? ustedes dirán en escuadrón sin tus otros tres en pisos picados gabo tú eres estúpido todo tienen razón pero este es mi mayor arma wey importante siempre es bueno toparte con gente estúpida más estúpida que tú no mames pero bueno ya vieron que maté uno jajajaja y bueno amigos espero que les haya gustado este setup así rapidísimo eh ustedes dirán bueno pues ¿por qué en este momento? ¿por qué? porque esto todo lo voy a cambiar salvo esta preciosura va a estar más bonito más chulo gracias a toda la gente que se suscribió a este canal y además allá a Twitch en serio les agradezco muchísimo por todo este gran apoyo es algo que me gusta es algo que no pensé que me gustara tanto y les mando un gran 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 abrazo comenten acá abajo si les gustaría que les regalara algo de lo que tengo acá porque en una de esas lo voy a cambiar o a lo mejor no lo cambio pero digo wey les voy a regalar a los suscriptores de YouTube o de Twitch lo que acá tengo o acá les muestro cuídense mucho denle like suscríbanse y nos vemos en el próximo video bye